Abrazo y bendición para todos ustedes en este sábado de Pascua, ya estamos en la víspera de la gran celebración, mañana domingo a las 3 de la tarde, vamos a celebrar desde las 2 y media con una previa, la gran fiesta de la Divina Misericordia, estamos todo el equipo de producción, todas las personas que trabajan acá en la arquidiócesis de Manizales, pero como ustedes saben hemos hecho una alianza con el gran canal Televid y también el canal de Televid se une a la celebración de la Divina Misericordia con una gran fiesta, es el momento de que ese gozo de la resurrección, ese gozo de la octava de Pascua, esa alegría que Cristo pone en nuestras vidas la demostremos, importante, en la ciudad de Manizales y en las ciudades de alrededor estamos totalmente este fin de semana confinados, hay confinamiento estricto, hay toque de queda, una oportunidad para que tú mañana le digas a tus amigos, a tus familiares, a tus primos, le mandas el enlace y te puedes comunicar con todas las personas e invitarlas para que vivamos la gran fiesta del amor de Dios, de la misericordia divina. Quiero darle un saludo a todas las personas que durante todo este día, todos estos días con su cuaderno espiritual hemos ido recibiendo las catequesis, hoy es la última catequesis, ya mañana es la fiesta, mañana tendremos una gran previa con el canal Televid, pero es el momento de recibir la catequesis del día de hoy, ustedes saben que la catequesis ha sido muy práctica, cosas muy sencillas, un texto bíblico, cinco punticos en el día de hoy, prácticos que nos enseña la divina misericordia y por lo último un pedacito, un trocito del diario de Santa Faustina. Vamos entonces con la catequesis para hoy, sábado. Quise escoger de texto bíblico un texto del Magnificat. ¿Recuerdan ustedes el cántico de la Virgen María? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, pues he querido traer un versículo de ese capítulo 1 del Evangelio de Lucas, el mariólogo Lucas, el médico Lucas, que escribió el díptico de Lucas y Hechos de los Apóstoles, él, el gran enamorado de la infancia de Jesús y de la Santísima Virgen María, dice, ponen labios de la Santísima Virgen María, esta frase tan linda, verso 49 y verso 50. Porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso, santo es su nombre. Y viene ahí, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Así que la misericordia de Dios para con nosotros no es dada con un cuentagotas. ¿Conocen ustedes los cuentagotas de los remedios? Una gotica, no, no, no. Es un caudal. Pero también me gusta que coloca a los que le temen. Recuerdan que el libro de la sabiduría dice que el primer principio de la vida santa, de la vida espiritual, es el temor a Dios, que no es tenerle miedo a Dios. ¿Cómo le vamos a tener miedo a quien tanto nos ama? El temor de Dios tiene que ver con el respeto, con la reverencia, con entender el lugar tuyo y el lugar mío y el lugar de Dios. Dios creador, tu criatura, Dios rey soberano, tu siervo, esclavo de Él. ¿Para quién vivimos? Para Dios. ¿Qué queremos hacer? Su voluntad. Nunca. Que es el gran pecado del hombre de hoy y del hombre a través de toda la historia. El hombre siempre ha querido que ponerse en el lugar de Dios, ocupar el lugar de Dios, usurpar su lugar. Y entonces muchas veces el hombre es como dándole sugerencias a Dios. Tú tienes que cuidarte, yo me tengo que cuidar. ¿Cuántas veces llegamos a sus pies y decimos Señor? Bueno, vengo a hacer tu voluntad, pero tu voluntad tiene que ser así, así, así. Estas son las condiciones para ser feliz. No me puede faltar esto y esto. Y así sí cuadramos y así te amo. Eso no es docilidad, eso no es humildad. La misericordia de Dios nos llega de generación en generación. El amor que recibió la Virgen María lo recibes tú en tu casa. El amor que recibió San Pablo lo recibes tú en tu casa. Las gracias y bendiciones que recibió la iglesia primitiva allá con Pablo, con Pedro, las recibes tú. La de todos los santos. Piensa la misericordia que han recibido tus santos preferidos. En el caso mío, San Pío de Pietrelchina, San Maximiliano María Colbert, San Juan María Vianey, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Todas esas gracias, todas esas bendiciones por los méritos de Cristo llegan a nuestra vida, a nuestro corazón. Así que hoy sintamos que esa misericordia que tú recibes también la reciben los tuyos. Tu prole, tu descendencia, tus hijos, las personas que tú amas, siempre con humildad, siempre con temor de Dios. A veces somos muy arrogantes, a veces vamos por la vida con tanta soberbia. Vamos en la vida como si no hubiera nada que nos pueda detener y por eso la enfermedad a veces, por eso el sufrimiento y por eso la muerte. Para que nos recuerden nuestros límites, para que nos bajen de nuestra soberbia, porque tú y yo no somos dueños ni de nuestra vida, ni la vida de los demás. Ahí siguen intentando esta semana en Colombia a los congresistas que se les volvió a caer ese intento que cada mes, cada legislatura sale un proyecto buscando la eutanasia. Pues no prosperó, pero ellos lo van a intentar, lo van a intentar. Con mucho dolor tengo que decirles también y voy a pedirles a ustedes que lo pongamos acá a los pies de la divina misericordia. Pues en Colombia hay un gran hueco fiscal, hay una gran necesidad de dinero, yo no sé cuántos billones de pesos. Y entonces salen ideas peregrinas, populistas, ideas que no tienen un conocimiento de lo que es la iglesia, de que entonces la iglesia tiene que pagar impuestos. Hermanitos, para todos los que son colombianos la iglesia paga impuestos, en primer lugar. Que quede muy claro y dígale usted al hermano católico que es católico, no practicante, o a esas personas que no son practicantes y que siempre están enrostrando a la iglesia los millones, el gran caudal de riquezas que tiene. En primer lugar, nosotros tributamos. En segundo lugar, y perdonen que de pronto alguna persona se pueda sentir lastimada por lo que voy a decir, pero es muy distinta la administración del dinero como lo hace la iglesia católica en la historia de la iglesia católica en Colombia, a cómo lo hacen las iglesias evangélicas o protestantes. Si nos meten a todos en una misma bolsa, va a ser difícil. Tercero, cuando yo escucho a los congresistas, cuando yo escucho a estos congresistas progresistas decir que tienen que apretar a la iglesia, creo que hay un gran desconocimiento de lo que es la iglesia. Solamente se refieren a la iglesia como institución y no como pueblo de Dios. Es que los bienes de la iglesia no son del obispo ni de un grupo de sacerdotes. En el caso de la iglesia católica, los bienes que tenemos son de ustedes. Miren, llevamos un año, más de un año sin obispo y el obispo vino, trabajó, estuvo 10 años y ¿qué ha pasado? ¿Él se ha llevado los bienes? No. Podemos nosotros hacer uso, yo puedo hacer uso de los bienes pero para servicio, pero nada puede estar escriturado a nombre mío. Entonces, grabar a la iglesia es grabarlos a ustedes doblemente. Ustedes, como fieles católicos, como clase media, como clase trabajadora, aportan. Ustedes pagan sus impuestos. Sería muy triste, sería muy doloroso que la ofrenda que ustedes los domingos dan, que los diezmos que ustedes dan, sufran un grave amén. Primero, pues por supuesto que afecta a nuestra administración, la administración de la iglesia, pero también es una doble, digamos, tributación de ustedes que son el pueblo de Dios. Las cosas que tiene la iglesia católica es porque ustedes han sido infinitamente generosos y las administraciones diosesanas los han cuidado, han vigilado esos recursos para poder servir, para poder atender las necesidades del pueblo de Dios. Así que, claro, suena muy interesante, pero hay un sabor amargo, hay un sabor de retaliación, pero sobre todo lo que más me duele es que en esas propuestas hay gran ignorancia. Son populistas, por supuesto, suenan muy, al odio suenan muy interesantes, pero en la práctica tremendamente dolorosas. Tenga la certeza, yo se los digo en el nombre de Jesús, que si hay algo de lo que se preocupa la iglesia es administrar bien los bienes y los recursos que ustedes le dan a ella. Le daría a uno también tristeza saber que ese dinero, en el que nos dicen que debemos tributar en el futuro, termina en la maraña de corrupción que tiene el Estado colombiano. Es un tema importante, aprovecho para predicarlo hoy, alguno dirá, ¿qué tiene que ver esto con la misericordia divina? Todo, porque tenemos que clamar a la misericordia divina que nos dé buenos gobernantes y que erradique de nuestros gobiernos esos ánimos populistas que nada, que nada, a nada, a ningún lugar nos van a llevar. Puntos prácticos de la catequesis de la divina misericordia en el día de hoy. Primero, nos enseña el diario de Santa Faustina, ama a tu prójimo a través de obras y no sólo con palabras. Mire, recuerda que hablamos de que el diario habla mucho de que la salvación es gratuita, de que la salvación es por la fe, pero también insiste que las obras de la fe o que la fe se traduce en obras. Una verdadera fe se traduce en obras. Escuche lo que dice el diario. Esta imagen, hablando de la imagen de la divina misericordia, en este momento ustedes pueden ver la imagen de la divina misericordia, ha de recordar las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Santiago lo dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Y recuerden que en ese capítulo 25 de Mateo, por eso decimos que son siete obras de misericordia corporales y otras espirituales, porque hay que dar pan al que tiene hambre, hay que darle vestido al que está desnudo, hay que visitar al que está en la cárcel, al que está sediento hay que darle de beber. Amor práctico, eso nos pide la misericordia. Imagínense, a mí me duele mucho porque nos tiran duro en los medios de comunicación, en las redes sociales. Y entonces, esta semana leía que alguien en un Twitter decía, usted conoce esas personas que mantienen a Dios en la boca, pero que son malas. Pues tú y yo no somos de ese tipo de personas, a nosotros que nos saquen de esa bolsa, de ese costal donde nos meten. Nosotros somos personas, pues que santo solamente es Dios, luchamos por ser ejemplares, pero tenemos a Dios en nuestra boca y predicamos a Dios en nuestra boca y también en lo secreto, ayudamos al prójimo, bendecimos a la vida de las personas con las obras de caridad. Segundo punto en nuestra predicación, recuerden ustedes ahí muy juiciosos, en su cuaderno, texto bíblico, hoy es de Lucas, en el capítulo 1, versículo 49 y 50. Y primer punto de la catequesis de hoy, amamos a Dios, no solo con palabras, sino también con obras. Segundo, sé paciente en las pruebas de la vida y trabaja aunque los esfuerzos parezcan vanos. Uno no puede, ojalá uno recibiera inmediatamente los réditos del trabajo, pero a veces los réditos del trabajo no se ven, pero eso no nos debe a nosotros de alguna manera desanimar en el trabajo. Cuando uno se fija mucho en los resultados, uno pierde la paz, pero cuando uno está martillando, uno está trabajando, uno está moliendo, Dios, tú te vas a encargar de los frutos. Diario de Santa Faustina, Escribe que día y noche mi mirada descansa sobre él y permito estas contrariedades para multiplicar sus méritos. Yo no recompenso por el resultado positivo, sino por la paciencia y el trabajo emprendido por mí. Estaba yo hace 20 años como joven sacerdote en Salamina. Me acuerdo que me mandaron a una eucaristía a una vereda que se llama El Limón. Me llegué ya con el campero, con un megáfono. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo tenía como una frase por el megáfono. Yo decía, Cristo te llama, Cristo te ama, Cristo te necesita, los espero a las 3 de la tarde en la eucaristía, en la escuela, de allá de la vereda. Y yo repetía eso, visitaba a uno por la mañana a casas, visitaba a la escuela y esperaba para la misa eso de las 3 de la tarde. ¿Cómo les parece que dieron las 3 de la tarde y solamente fue una señora a la eucaristía? Yo celebré con amor, pero me vine en el carro muy triste. Señor, todo el esfuerzo de venir a la vereda, de predicar, de visitar las casas, los niños, y esa respuesta tan chiquitica. Dios habló en mi corazón, una emoción, y eso me tranquilizó. Me tranquilizó el alma mucho para toda la vida. Me dijo, era tu responsabilidad venir, y yo sí, es mi responsabilidad venir. Lo hiciste bien y lo hiciste con amor, lo hice con mucho amor. Entonces, tú no tienes que preocuparte del resto. El resto me corresponde a mí. Por eso la responsabilidad en el trabajo. Por eso la preparación que tú debes hacer cuando vas a predicar. Tú debes preparar igual de bien, así asista solamente una persona, como si asiste en mil o dos mil. Porque acaba de revelar en lo que leí, que Dios no premia o no bendice el trabajo exitoso positivo, sino el trabajo responsable. El trabajo responsable. Aunque no hayan aplausos, aunque no haya reconocimiento, aunque no haya fama, tú vas a hacerlo bien. Porque esa es tu responsabilidad. Tercero, sé valiente. El miedo aleja de Dios. Por eso, ustedes ya lo han escuchado mil veces de muchos predicadores. Si hay algo que se repita, repiten la palabra de Dios, no tengas miedo. 365 veces está esta frase en la Biblia, una para cada día del año. El miedo es como una táctica, como una de las armas que Satanás tiene para amilanarnos, para que seamos personas apocadas. El miedo aleja de Dios. Tú, sé valiente. Uno no le puede... Recuerdan que el Señor llegó a donde Gedeón, que fue uno de los jueces de Israel. ¿Y cómo llamó a ese muchacho? Guerrero valiente. O valiente guerrero. Algunos biblistas dicen que empezó por el valiente guerrero. Y Gedeón ni era guerrero, ni era valiente. Era un muchacho que vivía en una cueva, que había oído hablar de las gestas del pueblo de Israel, pero que él nunca había guerreado, nunca había peleado. Porque es que el Señor a nosotros nos ve como nos ha diseñado, y no muchas veces como nosotros nos vemos. Nosotros nos vemos, nos vemos pequeñitos, nos vemos débiles, pero Dios nos ve como nos hizo. Fuerza espiritual, con valor de ir a la batalla. Dice el diario, ¿Por qué tienes miedo y tiemblas cuando estás unida a mí? No me agrada el alma que se deja llevar por inítulos temores. ¿Quién se atreve a tocarte cuando estás conmigo? El alma más querida para mí es la que cree fuertemente en mi bondad, y la que me tiene confianza plenamente. Le ofrezco mi confianza y le doy todo lo que pide. Les he dicho mucho, y ustedes saben que no podemos ser orgullosos, arrogantes, ir por el mundo como pavos reales. Pero sí debemos ir erguidos, pero sí debemos ir por el mundo muy seguros de en quién hemos puesto nuestra confianza. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, todo lo puedo en aquel que me conforta. Yo sé, yo sé, tú y yo sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. En Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Estoy tranquilo. Si tienes miedo, dicen por ahí molestando. Si tienes miedo, entonces compra un perro. No. Lo que quiero decirles es valor. Valor y confianza y valentía en Jesús nuestro Señor. Cuarto, reza. No importa las dificultades o las dichas, no importa las tristezas y las alegrías, reza que la plegaria trae bendiciones. Y esto lo sabe mucho la gente del pueblo de Dios, porque ustedes le dicen a uno, Padre, yo estoy aquí rezando porque cuando estuve, estuve muy alejado de Dios. Cuando estuve en las buenas, ahora que estoy en las malas, estoy buscando. Hay que rezar. Siempre. En las buenas y en las malas, en las dichas y en las tristezas. Le dijo Jesús a Santa Faustina, Jesús me enseñó cuánto le agrada la plegaria reparadora, me dijo. La plegaria de un alma humilde y amante aplaca la ira de mi Padre y atrae un mar de bendiciones. Importante. Llevar y reparar. Señor, aquí estamos orando por los que no oran, por los que están alejados. Creemos por los que no creen. Te amamos por los que no te aman. Confiamos Jesús por aquellos que no confían en ti. Reparamos de alguna manera cuando oramos. Quinto y último, algo muy hermoso y práctico. Tan buenas las cosas prácticas, simples, que tú las puedes unir, escribir, perdón, y tú dices, esto lo puedo enseñar. Y lo puedo vivir. Evita las murmuraciones y los chismes como una ruina y es mejor el silencio. ¡Wow! Esto nos cae a todos los que somos tan ablantinosos. Escuchen lo que le escribió. Si se observara rigurosamente el silencio, no habría murmuraciones, amarguras, maledicencias, chismes. No sería tan maltratado el amor. En una palabra, muchas faltas se evitarían. Los labios callados son el oro puro y dan testimonio de la santidad interior. Y no nos digamos mentiras. Y esto lo estoy aplicando para mí. ¿Por qué nos falta tanta santidad en la iglesia? ¿Por qué te falta santidad a ti y a mí? Porque somos muy ablantinosos. Siempre tenemos que estar hablando. Hay personas que no se pueden callar. Yo me doy cuenta en los retiros espirituales, yo me doy cuenta en los encuentros que tengo con personas. Esa necesidad de buscar quién me converse o a quién conversar. Y a veces eso lo podemos escudar. Nos podemos escudar. No es que yo estaba evangelizando. ¿Cuánto bien nos haría a ti y a mí espiritualmente callar un poco más? Hacer silencio. Ese sería un crecimiento muy bonito para nuestra vida espiritual si tomáramos la decisión de callar un poco más y de no hablar tanto. De no hablar tanto. Le cito el diario. Escuchen esto para ti y para mí que nos gusta darle patadas al sufrimiento. Llega el sufrimiento, llega la prueba, llega la dificultad y nosotros queremos sacarlo. Darle una patada. No queremos sufrimiento. No queremos pruebas. Odiamos las tentaciones como si no nos fueran a llegar por darle patadas sabiendo de que el Señor no nos dice que no van a llegar sino que no nos va a dejar caer en ellas. El sufrimiento. Mire lo que aprendió Santa Faustina. El sufrimiento es el tesoro más grande que hay en la tierra. Purifica el alma. En el sufrimiento conocemos quién es nuestro verdadero amigo. ¿No te has dado cuenta de que cuando estás sufriendo, cuando hay un momento difícil, todos los que se decían amigo, amigos tuyos te dan la espalda. En el sufrimiento sabe uno quién. ¿Quién es el que está con uno verdaderamente? El amor verdadero, el amor verdadero se mide con el termómetro del sufrimiento. Diario de Santa Faustina, número 342. Y les leo también el 276. Desde el momento en que empecé a amar el sufrimiento, este mismo dejó de ser sufrimiento para mí. El sufrimiento es el alimento continuo de mi alma. Alguna persona que no conozca la palabra de Dios, que no sea católica, inmediatamente se viene enlaza en ristre contra el diario y contra mí. Porque puede pensar que yo estoy hablando como de cierto masoquismo, como de cierto comportamiento sádico. Y no. ¿Por qué? Porque como el mundo cayó por el pecado, el sufrimiento es una realidad que a todos nos toca. Por A, por B, por C. Además, por el regalo de la libertad, somos interdependientes, tenemos familia. Y las decisiones que toman nuestra familia pueden ser decisiones absurdas que nos terminan afectando a nosotros y nos hacen sufrir. ¿Qué debemos hacer? Amar, tomar ese sufrimiento y llevarlo en paz. ¿Por qué tanta angustia en nuestra vida? ¿Por qué tanta desazón? ¿Por qué tanta enfermedad? Porque no amamos el sufrimiento, sino que lo rechazamos. Y solo estamos contentos y felices cuando el sufrimiento se va de nuestra vida. El día que aprendamos eso, amar las pruebas, amar los sufrimientos, decir, señores, que estos sufrimientos son el camino para llegar al cielo, nuestra vida será totalmente distinta. Habrá gozo, habrá felicidad en medio de la prueba. Vamos a tomar nuestra camándula y vamos a descansar en la fuente de la misericordia en este último día de preparación para mañana poder celebrar desde las dos y media de la tarde la gran fiesta de la misericordia divina. Si tiene alguna intención para la misa de mañana a las tres de la tarde o a las siete de la mañana o al mediodía también, usted puede escribirnos al WhatsApp del Arquídeos de Manizales y con mucho gusto nosotros vamos a presentar esa petición en la Eucaristía. Recuerde que con el dinero que usted nos dona por esa intención está apoyando este Ministerio de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Manizales. En este momento nos abandonamos en las manos de Dios Padre en las manos de la Divina Misericordia y sabemos que el Señor nos trae su descanso, su refugio, su ayuda. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable misericordia divina abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. A todos los fieles católicos que se han conectado en estos días de preparación para la celebración de la fiesta de la misericordia divina. Quiero decirles que entonces, ya saben, mañana nos encontramos todos por este canal y por Televid a las dos y media. Por supuesto que el lunes también, como siempre, todos los lunes, nos encontramos desde la Catedral Basílica. Y desde ahora en adelante, a esta hora, nos vamos a seguir encontrando. Así que ustedes, los que puedan y quieran, ya saben que tendremos un espacio de oración para la coronilla, para la evangelización, para la catequesis, para aprender tantos temas. Durante todos los días, a las tres de la tarde, nos vamos a seguir encontrando por este canal de YouTube de la Arquidiócesis de Manizales. También para hacer esas oraciones que ustedes necesitan. Hay personas que están muy agobiadas, hay matrimonios que se están disolviendo. Hay personas que están prisioneras de la depresión, de la tristeza, de la angustia. Y por lo tanto, seguimos caminando y seguimos buscando respuesta en aquel que solamente tiene el poder para responder a las necesidades del hombre. Jesús, el Señor. A todos ustedes un abrazo, una gran bendición. Nos veremos ya mañana para gozarnos y alegrarnos en Cristo. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.